¡Gracias, Raza! Mírame, te veo feliz Me pregunto cómo y cuándo fue que me perdí Mírame, estoy aquí No he ganado ni perdido, solo estoy sin ti Cada paso que das en la ciudad Sin dar la cara a los demás Ocultándote bien, ven y te dirán Y buscándote fuerte cuando es necesario Buscas motivos para llamar Ya no llores, ya no llores, hermano Me fijes que nunca te hizo daño Mírala, se ve tan feliz Definitivamente Mírame, te veo feliz Mírame, te veo feliz Cada paso que das en la ciudad Sin dar la cara a los demás Ocultándote bien del que dirás Y mozándote fuerte cuando es necesario Buscas motivos para llamarla en cafés vivos Te arrepientes, ya lo notamos Y es que síguese ella enamorado Ya no le llores más Ya no le llores más Ya no llores, ya no llores amigo Porque dices que son cosas de niños Ya no le llores más Ya no le llores más Ya no llores, ya no llores hermano Dices que nunca te hizo daño Mírala, se ve tan feliz No piensas en ti No piensas en ti No piensas en ti No, no Olvídala No, no, no Muchísimas gracias Vive Latino Es increíble lo que está pasando